Y es Min con Jesús, América Latina. Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy te puedes dirigir a Jesús. Yo lo haré durante todo el día con las palabras de un villancico que dice así. Soy una mula, mi niño, mi niño, pero te quiero, te quiero. Y continúa, pero ya con esas solas palabras podemos dirigirnos a Jesús. Soy una mula, mi niño, mi niño, pero te quiero, te quiero. Soy una mula, mi niño, pero te quiero. Y hoy especialmente podemos dirigirnos con esas palabras a Jesús. Porque en el Evangelio se nos habla de un viaje que emprende la Sagrada Familia. San José, la Virgen y el niño se dirigen desde Belén hacia Egipto. Es un camino muy largo. Busqué en Google Maps y me parece que es un viaje de 730 kilómetros, 9 horas con 40 minutos. La ruta cruza fronteras internacionales, tiene cuotas y requiere tomar un ferry. Eso, actualmente, que están los caminos trazados y con más conocimiento quizá en aquella otra época. Bueno, cabe mencionar que este camino que me propone Google Maps, como que da mucha vuelta, quizá para evitar una frontera peligrosa. En aquella época también había peligros, pero quizá era un poco más corto el trayecto, puede ser unos 600 o 500 kilómetros. Pero, de todos modos, era muy, muy largo, muy, muy largo, porque había que hacerlo a pie, a lomo de un burro. De ese burro que nos podemos imaginar, que somos nosotros y que acompañamos a la Sagrada Familia en ese camino largo, varios días de caminar y caminar y caminar. Soy una mula, mi niño, pero te quiero, te quiero. Y vamos caminando con María, con José, con el niño que acaba de nacer, que es un bebé, y que lo escuchamos llorar, lo escuchamos dormir, lo escuchamos reír, y nos alegra el corazón. Aunque es un camino difícil, angustioso, porque la Sagrada Familia camina de Belén a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Herodes enteró que nació el rey de los judíos, porque fueron los magos a adorarlo, y Herodes le dijo a los magos, después, después, que se enteren bien dónde nació y dónde está, vengan a decirme, para que yo también vaya y lo adore. No quería realmente adorarlo, quería deshacerse de él, porque tenía miedo de que ese rey le quitara a él el poder. Los reyes magos advertidos, como leímos ayer en el Evangelio, advertidos por el ángel de Dios, se van por otro camino. Y Herodes se da cuenta y se enoja y manda a matar a todos los santos inocentes que celebramos ayer. Y seguía queriendo matar a ese niño, y Dios protege a su hijo. No protege, pero les cuesta. No manda a un ejército de ángeles a destruir a los soldados de Herodes que mataron a los niños, sino que le advierta a José, en sueños, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José dócilmente se levanta y camina, y camina, y camina, y camina, y camina, un largo camino. Hace poco me acordaba de aquella frase sabia, africana, que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y este viaje es un viaje acompañado, que llega lejos, un viaje acompañado por la Virgen, por San José, para cuidar al niño, para proteger al niño. Y al igual así también podemos pensar, ¿qué me dice Dios a mí en este Evangelio? La Virgen y San José protegen al niño. Pues así también nosotros caminamos con ellos para proteger al niño, para que Jesús esté presente, para que Jesús esté vivo. Y así toda nuestra vida, nuestra práctica religiosa, nuestra oración, nuestro trabajo, nuestra vida diaria, hecha por amor a Dios, hecha con deseos de agradar a Dios, buscando la presencia de Dios, pensar en Él así como iniciamos esta oración, dice él esas palabras, soy una mula, mi niño, pero te quiero, te quiero. Voy caminando en esta vida, haciendo lo que me corresponde, y eso es caminar, eso es avanzar, hacerlo por amor a Dios. Todo lo que hago, hacerlo por amor a Dios. Y así voy avanzando, y así voy haciendo a Dios presente, voy haciendo que Dios no sea eliminado del mundo, que Dios esté presente, que Dios esté presente. Es importante que Dios esté presente, porque Dios, tú Señor, tú Jesús eres nuestro Salvador, tú eres la luz, tú eres el que nos da la vida eterna, qué importante es que estés presente. Pues yo quiero caminar para protegerte, para que tú estés presente. Y no sólo presente en el mundo, sino presente en mi vida, porque también corres peligro dentro de mi corazón, tú estás dentro de mi corazón, tú estás presente en el alma, en gracia. Pues yo quiero estar siempre en amistad contigo, siempre en gracia, la gracia que recibo en el bautismo, y que se acrecienta con todos los sacramentos que voy recibiendo, con la comunión, y si pierdo la gracia por el pecado, puedo rápidamente confesarme, y volver a tenerte dentro de mi corazón, y evitar todo lo que pueda alejarte de mí. Proteger esa imagen tuya que hay dentro de mí. Esa imagen tuya que es realidad. Estamos en ti, por el bautismo estamos realmente en ti, unidos a ti, tú estás en nosotros, y nos vamos identificando contigo. A San José María le gustaba decir, no somos otros Cristos, sino el mismo Cristo. No alter Cristo, sino ipse Cristo. El mismo Cristo. Pues Señor, tú, yo quiero que tú estés en mí. Pero, pues también como Herodes, a veces me da miedo, y pienso que compites, quieres competir conmigo, y que me vas a quitar algo, y me falta generosidad, y me falta valor para para comprometerme a luchar contra el pecado, a luchar contra mis malas pasiones, y a decidirme a tener vida interior de verdad, a hacer oración, a buscar esa presencia de Dios. Y como es difícil, tenemos la ayuda de María y de José. Así como ellos te protegen, Jesús, para que no te mate Herodes, y te llevan un largo camino hasta Egipto, pues también ella y él me ayudan. Todos los días que hacemos oración, que empezamos con esa oración, acudimos a ellos. La de mí inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Acudimos a ellos al ángel de la guarda, que también está con nosotros, que nos va ayudando a mantener la presencia de Dios, a mantener esa imagen de Dios viva. Porque Jesús es frágil, Jesús es un niño dentro de mí, y puede morir si yo no lo cuido. Pues, Madre mía, ayúdame a cuidar a Jesús, José, ayúdame a que viva, que esté fuerte, a que esté sano, a que reciba sus cuidados. Que yo no sea como Herodes, que le teme. ¿Cómo Herodes le teme? Pues porque no sabía quién era Jesús, no sabía quién era y no le interesaba mucho. Él solo quería se llevar adelante sus planes, sus proyectos. Yo, Señor, quiero conocerte de verdad. Quiero, en estos días de Navidad, en estos días un poco de más tranquilidad, conocerte un poquito más. Y acudimos a la Virgen, acudimos a San José, para que nos ayude a crecer más en fe, en esperanza, en caridad, en conocimiento de Jesús, que vea al niño, que le diga cosas sencillas, como esas, soy una mula mi niño, pero te quiero, te quiero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.